¿Cómo ve el mercado y cómo ve las problemáticas en cuanto a malezas resistentes que está habiendo en Argentina? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Desde el punto de vista de la empresa, lo que nos toca hacer es recorrer bastante, intercambiar con técnicos, asesores y demás, y nos toca armar un escenario futuro para el cual nosotros después posicionar nuestros productos y armar un poco ese escenario futuro de malezas. Básicamente, y con líneas muy claras, estamos viendo que la amenaza del Amarantus va en línea creciente y está avanzando muchísimo sobre la zona núcleo, que eso es algo preocupante, porque obviamente está encontrando en suelos mejores también la forma de adaptarse, sabiendo que viene de zonas más desérticas y demás, pero se adapta muy bien a la zona núcleo. Por otro lado, estamos viendo que las gramíneas son la segunda línea creciente de expansión que han estado presentes en muchas situaciones de sistemas de producción de varias regiones argentinas, pero están creciendo en superficie, en esa misma región donde estaba presente, y ya gramíneas con resistencia aclarada al glifosato, como equinocloa, leucine, o tolerantes como cloris, con mucha infusión, papoforum y demás. Creemos que esa línea va creciendo y muchísimo, y es a tener en cuenta, porque va a llevar tratamientos responsables de aquel responsable de producción, va a tener que tener en cuenta tratamientos gramíneas seguramente. Y por otro lado, una línea que sí vemos que se van a combinar muchísimo malezas problemáticas en un mismo lote. Ya creemos que la tercera línea, sabemos que hay rama negra o con isa, hay estabilizado en todos los sistemas de producción, y se le está metiendo comelina con mayor crecimiento, viola, gonfrena, borreria, colorado y gramíneas. Esas situaciones ya son extremadamente complicadas, pero creemos que eso es una línea también en creciente expansión. Son tres ramas de malezas que obviamente vienen a levantar los costos. La mejor estrategia es tratar de prevenir que no entren, porque una vez que entraron los costos van a estar incluidos. Otra manera sería planificar muy bien los tratamientos de abordaje de cada una de estas problemáticas, que nos van a ser fundamental para ayudar a paliar estas problemáticas de los costos. Si planificamos bien, creemos que podemos estar pensando en un uso estratégico de cada uno de los productos para ser eficiente en este uso de los productos y en el uso eficiente en el uso de los costos para la maleza. Pero en los sistemas de producción que se vienen sin tocar el tema costos de sojas y demás, sabemos que están aumentando los costos de producción y la mejor manera es prevenir, planificar y hacer un uso eficiente de los productos y de los costos, porque va a ser necesario que todos los productores, técnicos, asesores, estemos muy alineados con esto, porque la maleza avanza, la maleza que está en un lote la vamos a tener el año que viene. Si está en el banco de semillas se va a expresar. Las condiciones necesarias para que se exprese una maleza, por lo general son las mismas que los cultivos, así que es de alguna manera un trabajo arduo y exhaustivo de lote a lote conocer cuál es la problemática y en base a esa problemática planificar la mejor estrategia de intervención. Recientemente estuviste en Estados Unidos, comentanos en qué situación nos encontramos nosotros respecto a ellos. Estamos, por suerte, al nivel de problemática que ellos tienen allá, principalmente con amarantus, estamos mucho mejor. Ellos, por el sistema de producción que tienen, han hecho mucha presión sobre las malezas de hoja ancha, ejemplo amarantus, tienen palmeris, pero también tienen amarantus tuberculatus, que como novedad, el amarantus tuberculatus en Estados Unidos han encontrado una última, una sexta resistencia a un modo de acción que es justamente 2-4-D y eso nos preocupa muchísimo. Es una resistencia metabólica en un lugarcito muy chiquito de Estados Unidos y está circunscrito ahí, no es para alarmarse demasiado, pero sí nos llama la atención a nosotros acá, por el hecho de que si dentro de la familia de las amarantusias está esa posibilidad y tiene esa capacidad de generar resistencias, nosotros creemos que estamos en condiciones de empezar a hacer las cosas bien desde el minuto, no cero, pero del minuto uno, para tratar de prevenir y retrasar lo máximo posible la posible aparición de ese tipo de cosas. Desde FMC nosotros estamos convencidos que rotar modo de acción, hacer rotación de cultivos y demás, es la manera, pero como compañía estamos comprometidos en esa problemática y directamente tenemos productos ya formulados en Premix de combinación de modos de acción. Sea capaz MTZ, sea capaz XL, según la problemática que sea, largamos los productos ya mezclados para tratar de que esa problemática, si llega, llegue lo más tarde posible.